Busca tu cojito, eso le haga el infierno y tú no me besas a mí No quiero despertar, así le puedo fumar Yo no tengo nada que buscar, algo afuera Tú combinas con el mar, quiere saber fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, te pones mona Y tú me aceleraste mil latidos Y tú me vas a atacar y te pongo pa' de policía Esto me gusta todo Esto me gusta todo Yo no tengo nada que buscar, yo no tengo nada que buscar La rata me gusta poner en el sol, el choker, la camisa, el bol Tú me puedes elevar, te pones mona Aceleraste mil latidos Esto me gusta todo